El Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado es una organización académica con proyección social que pertenece a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales de las ciencias sociales, realiza procesos de investigación y proyección y básicamente tiene a su cargo el Programa Científico Crítico de Investigación sobre Refundación del Estado. Básicamente, el programa de investigación se plantea como objetivo estratégico formular una propuesta interpretativa crítica de las bases económicas, históricas, políticas, jurídicas, culturales y geopolíticas que configuran el Estado y la nación guatemalteca. Esto como una contribución a la construcción de nuevos cimientos de una relación entre el Estado y los pueblos de Guatemala y se realiza mediante procesos de investigación, de formación y de incidencia. El Programa de Investigación Científico Crítico Refundación del Estado, que está a cargo de esta unidad de investigación universitaria, básicamente genera actividad alrededor del análisis y discusión del Estado y hurga en su intimidad para plantearse una serie de aspectos indispensables en el sentido de ir estableciendo la correlación política de fuerzas que actúan para la producción, la reproducción, la refundación del Estado en estos momentos. También hay una búsqueda permanente de la noción construida en el proceso de su formación histórica, o sea, y esa noción colectiva que se genera alrededor del Estado en los últimos 200 años principalmente. Y luego, pues fundamentalmente también las normatividades producidas de manera formal y en la realidad social, o sea, estamos hablando aquí de todos estos aspectos legales y de acción pública que se van planteando, y en donde se parte de una premisa básica, que es la construcción de un nuevo Estado con carácter plurinacional de la sociedad, planteándose igualmente la transformación profunda de estructuras y de funciones de ese Estado. El Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado de la Universidad Rafael Andívar mantiene una relación y una membresía con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, desde hace realmente aproximadamente unos 10 años. Ante todo porque, si bien el Instituto tiene 5 o 6 años de edad, es el heredero de una tradición de estudio, de investigación, de discusión universitaria, de dos institutos que anteriormente existían en la misma universidad, y del cual uno, que es en materia de gerencia política, venía siendo desde años antes miembro de CLACSO. Y de esa manera, entonces, nuestra relación ha tenido continuidad. O sea, es una relación que se genera entre la Universidad Rafael Andívar, básicamente a través de estas unidades. También hay una unidad universitaria de investigación, igualmente de la Universidad Rafael Andívar, otra más que está también integrada a CLACSO, y por lo mismo también somos parte de lo que hemos dado por llamar en Guatemala como los Centros de Investigación CLACSO Guatemala. Somos aproximadamente ocho o nueve centros de investigación que hemos mantenido una actividad constante y que a partir, precisamente, de nuestra coincidencia dentro de CLACSO, se ha propiciado espacios también de deliberación significativos, de articulación de iniciativas, y esto ha sido altamente importante. Me parece que en el caso guatemalteco esto ha tenido un valor muy alto. Y por lo mismo, igualmente, hemos hecho algunos esfuerzos desde Guatemala por mantener con institutos de los países hermanos centroamericanos más cercanas e intentando también articular iniciativas que nos permitan dar saltos y tener una mirada como más detenida, más profunda y de manera conjunta. Por lo mismo, igual esto nos ha permitido nuevas conexiones, nuevos contactos, nuevas relaciones, nuevos esfuerzos conjuntos, tanto con el sur del continente, con los distintos centros de investigación en el sur de nuestra América, pero igualmente también del norte y en el Caribe. Entonces, realmente nuestro concurso, nuestra participación, nuestra membresía con CLACSO ha sido altamente valiosa y pues ha nutrido también a través de sus grupos de trabajo nuestras experiencias y nuestras búsquedas con relación al programa de investigación con el que contamos en el ICE de la Universidad Rafael Landíbal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!